El Folclor y Algo Más, conducido y producido por Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Te invita para este domingo 16 de junio, a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela, 2 de la tarde, hora de Italia, a que disfrutes de un programa cultural, alegre y dinámico, donde hablamos del folclor venezolano, su música y sus intérpretes. El Folclor y Algo Más, siempre respaldando el talento emergente de Venezuela. Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia y sus invitados especiales. Jonny Medina, Joan Peralta, Mari Reyes, Pablo Oquendo, Ronald Castillo, Edgaris Golindano, la ternurita sensacional del llano. Transmitido en vivo por el canal de YouTube del folclorista de Venezuela en Italia. Y por la plataforma Artillería Llanera Internacional y su sistema integrado Boomerang del Folclor. Disfruta con nosotros y apoya el talento venezolano.